Estamos hartos que el aire no sofoca, formas que lo incente no están para la boca de mi tropa Piste en barra, se hagan tropas, les sabe en casa, chico, cualquier más ropa Estamos hartos que el aire no sofoca, formas que lo incente no están para la boca de mi tropa Las barras ya, ninguna parte, les gana por deporte, no parte del infierno Lo muerto, tu freestyle, revuelto a tu cuaderno, sale el horror Tu bling-pick se los pagas sobornos, una, dos, control, yo escribo con los besos He prendido el pantalazo con progreso, sí, compruebo eso que dices en tu canción Llego tu ritmo, es tu ritmo, soy un campeón Tres tiros olvidados, cáncer su sábado, yo estoy quejando un saco, una lucha de chocos Soy el pastor como Fox, batallas contra el monito, se llama gran error Estás fuera, banderón a las calderas, me están poniendo besos en la cámara de perras, me creas El mundo no es una mierda, la mierda eres tú, porque cante sin problemas Me muevo como un saide, soy los dedos, siempre tú, chiquito de los sábios como el ataque Tres tiros olvidados, hay como un gato, hay como un gato, hay como un gasto muertos Tres entre marcas, esquinas y parques, estuve en la barra, como Peter Parker Hoy, la venganza se hace audio, todo el choco, hacer estallar estados Estudios, estudios, tu conducta, la conducta es al fracaso, mis hermanos, el acoso y tal vez, ese es tu caso Aliento escaso, fingir es vicio, yo soy del underground, pero no estoy en el piso Uno, dos, tres, cuatro Tropa, pinches barras se hagan tropas, es la venganza, sin copas, quema ropa Estamos hartos y el aire no se enfoca, formas que le entienden no está para la boca de mi tropa No está para la boca de mi tropa, no está para la boca de mi tropa No está para la boca de mi tropa, no está para la boca de mi tropa Hay cabrones y dice Quieren escuchar otro rap o qué